¡Chau! ¡Chau! Tenemos que aprovechar, que la vida es una sola y tenemos que disfrutar ¡Alza tu copa, Chau, linda! ¡Y brindemos por el amor! ¡Zapatiando, zapatiando, zapatiando! ¡Horra! ¡Cintura, cintura, cintura, cintura! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡La sensación del folclor! Alza tu copa y brindemos, brindemos por el amor Alza tu copa y brindemos, brindemos por el amor Porque el amor que sentimos es verdadero, mi amor Porque el amor que sentimos es para siempre, mi amor Si quieres bailar conmigo, bailaremos tú y yo Si quieres bailar conmigo, vos seremos tú y yo Que la vida es una sola y tenemos que aprovechar Que la vida es una sola y tenemos que disfrutar Brindemos, gocemos y olvidar tus penas Brinda tu cerveza y ya no hay más problema Brindemos, gocemos y olvidar tus penas Brinda tu chelita y ya no hay más problema Siempre colaboro ya Vamos a matarlo Buen que yo ya La gente de Cauca Así Eso sí, eso sí Pasito para adelante, pasito para atrás Hugo Pajito La gente de Radio Estrella en Huanchuy Y los hermanos Uribe, Alex, Lelis Carrasco Me pongo a bailar, me pongo a gozar, me pongo a zapatear Y dale, 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 esa zapateadita Uribe Carrasco Fuego, Rascos, Reducciones En Sicarasco Para todo el Perú Robando corazones Desfecho Subtitulado 1 Boga Jija Boga Jija Jija Sucordo Jija